Pase militar de Talavera la Real, Badajoz, 12 de noviembre de 1976. Sobre las 2 de la madrugada, el cabo Pavón comenzó a notar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin darle más importancia, continuó con su trabajo en la garita. Pero una luz en el cielo lo sorprendió, tan solo unos minutos después. El objeto brillante, comenzó a descender por el firmamento, hasta caer dentro del recinto, en una zona plagada de vegetación. Sin querer dar la alarma general, Pavón dio aviso a tres compañeros, para que se acercaran a aquel sector, y así descubrir qué había sucedido. Los soldados José Hidalgo, Juan Carrizosa, y José Manuel Trejo, vivieron la experiencia más aterradora de sus vidas. Ante ellos, y tras producirse un extraño remolino de tierra, se materializó un ser antropomorfo, la apariencia humana, un humanoide de 3 metros de altura, y un color verde fosforescente, acompañado de un sonido metálico, que interpretaron, como el abrir y cerrar de unas enormes tijeras. El militar José Hidalgo, sin poder controlar el miedo, sacó su pistola, y vació el cargador sobre el misterioso personaje. Al instante, los tres militares cayeron al suelo, vomitando, como afectados por una desconocida radiación. Después, perdieron el conocimiento. Este fue sólo el comienzo de una trágica historia. Una historia de desinformación, de desaparición de informes y expedientes, y de extrañas muertes, relacionadas con aquellos que tuvieron relación, de una u otra forma, con el acontecimiento que puso en vilo la seguridad, y la tranquilidad, de aquella base militar extremeña. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Hoy nuestra crónica negra, tiene un trasfondo muy atractivo, porque tiene que ver con, uno de los grandes enigmas de la humanidad. Saber si existe vida inteligente, fuera de nuestro planeta, y si esos posibles seres de otros mundos, visitan el nuestro, con más o menos discreción, y con más o menos frecuencia. Pero antes de pasar a las historias, y a los datos concretos, me gustaría saber, ¿tú crees en los ovnis? Pues fíjate, Adolfo, no me queda otra. Además entiendo que no se trata tanto de creer, o de no creer. Lo de las creencias suena un poquito a dogma, suena a fe, aunque es cierto que a veces usamos incorrectamente el verbo, y decimos que creemos en algo, cuando en realidad estamos convencidos, de que ese algo existe. Hombre, a nivel del lenguaje de la calle, te diría que sí, que creo en los ovnis, pero tendría que puntualizar, que no se trata de una creencia, se trata de un convencimiento, que está basado en multitud, de evidencias y de testimonios. Ahora, lo correcto sería decirte, que no creo, que estoy convencido, de que existe vida inteligente, fuera de nuestro planeta, y de que hemos sido visitados por esos seres, pues desde hace miles de años, desde la prehistoria. Otra cosa serían los motivos, que los mueven a contactar con nosotros, la idiosincrasia de esos personajes, y muchas otras cuestiones, a las que desde luego no podemos responder. Por lo tanto, estás convencido. Estoy convencido en la existencia de los ovnis, y de los humanoides. Apunte en esto, quien está detrás de la radio, él sí cree en los ovnis. Cuando hablamos de humanoides, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos referimos a unos personajes antropomorfos, o sea, hablamos de seres parecidos a nosotros, en el sentido de que tienen, bueno, un cuerpo, unas extremidades, y por lo tanto, que se aparecen en determinados lugares, y que están relacionados con esas luces extrañas, que a veces aparecen en nuestro planeta. Y que vienen de otro planeta. Y que vienen de otro planeta, efectivamente. Precisamente, la historia de esta noche, tiene relación con un humanoide, un extraño ser, que se apareció en la base militar de Talavera la Real. Repito, apareció en la base militar de Talavera la Real en Badajoz, en el año 1976. José, ¿qué ocurrió aquella noche del 12 de noviembre? Al principio, la noche era tan tranquila como otras, pero, de pronto, empezaron a desencadenarse, una serie de acontecimientos, que convirtieron, a la base militar de Talavera, en un escenario de sucesos imposibles. Todo comenzó con el llamamiento, que el cabo Pavón, hizo a sus compañeros. Este militar, había empezado a notar, ciertas interferencias extrañas, en la radio que tenía delante. Incluso, durante las transmisiones, o las comunicaciones telefónicas habituales, se produjeron fallos inexplicables. Pero lo peor de todo, fue lo que Pavón había visto. Se trataba de una luz, muy rara, que había descendido del cielo, y había caído en una zona, frondosa de la base. Pues bien, antes de dar la voz de alarma general, el cabo Pavón decidió, llamar a tres compañeros, para que indagaran en aquel punto concreto. Tres militares, José Hidalgo, José Manuel Trejo, y Juan Carrizosa, cuando les dijeron que parecía una luz, que había caído del cielo, lo que menos imaginarían encontrar allí, es un humanoide. Supongo que, ni se les pasó por la cabeza. Efectivamente, lo último que podían pensar, era en algo así. Pero ellos se acercaron, y nada más llegar a ese enclave, en el que la luz, había caído, había descendido del cielo, empezaron a oír, un sonido metálico, bastante misterioso. Ellos los describieron después, como, el abrir y el cerrar, de unas enormes tijeras metálicas. Además, de vez en cuando, se dejaba oír, era un silbido, que parecía casi musical, mientras que en el suelo, delante de ellos, sin que hubiera viento de ningún tipo, se iba formando, un remolino de tierra. Bueno, por la cantidad de documentación, que me traes al estudio, veo que, iban acompañados de un perro, suelen decir, que los animales, son muy sensibles, a nivel de sentidos. ¿El perro tuvo alguna reacción, al llegar allí, se sintió nervioso, pasó algo? Bueno, no solamente nervioso, el perro, estamos hablando de un animal, perfectamente entrenado, que además, se había enfrentado, a situaciones conflictivas, anteriormente, en este caso, después de acercarse, a la maleza, donde surge ese remolino, se puso a llorar, se puso a gemir, y salió corriendo, con el rabo, entre las patas, parecía además, que le dolían las orejas, porque se las rascaba, a cada rato, dando alaridos, algo, no sabemos qué, le había hecho daño, y además, le había aterrado. Vamos a llegar, al momento clave. Estos militares, ven a un ser extraño, que podríamos calificar, como de humanoide. Si, los militares, contemplan algo, que les cambió la vida, por completo, hizo que, todos sus esquemas, se tambalearan, ante ellos, apareció un ser, de casi tres metros, de altura, de un color, verde, fosforescente, el miedo, llegó a tal extremo, que uno de los militares, José Hidalgo, llegó a sacar la pistola, y disparó a quemarropa, contra aquel humanoide, vaciando, por completo, el cargador. Pues, al instante, como si fuera, consecuencia, del tiroteo, sobre el humanoide, los tres militares, cayeron al suelo, vomitando, era como si, se hubiesen visto, afectados, por algún tipo de radiación, de origen desconocido. Finalmente, se desmayaron, en el momento justo, en el que, ese extraño ser, desapareció, evaporándose en el aire. Dices que, uno de los militares, descargó, el cargador, de su pistola, supongo que, en el silencio de la noche, un tiroteo, en mitad de esa base militar, Dub, debió alertar, a todos los que estaban allí, ¿no? Claro, imagínate, la alarma general, fue inmediata, los soldados, que estaban al mando, del teniente Jaraíz, llegaron rápidamente al lugar, y todo ello, en medio de un tremendo caos, nadie sabía, qué diablos, estaba, ocurriendo, entre otras cosas, porque aquellos tres soldados, seguían en el suelo, inconscientes. Pues bien, la psicosis, que se despertó, debido a un acontecimiento, tan poco usual, era lógica. Además, no podemos olvidar, que en aquella época, España vivía momentos convulsos, a nivel político, a nivel social, Franco había muerto, hacía poco. Estamos hablando de noviembre, del 76. o sea, una época en la que, se empezaban a temer, atentados por parte, de la ultraderecha. Fíjate, hasta dónde llega el asunto, Adolfo, que, al darse cuenta, a los militares, de que, en el exterior, en la carretera, fuera de la base, había un coche parado, con las luces apagadas, los soldados se apostaron, a ambos lados de la carretera, preparados para abrir fuego, si el vehículo, hacía por huir. O sea, pensaron que se trataba, del inicio de un atentado. Pero creo que, creo que ese coche aparcado, no tenía nada que ver, con este suceso, ¿no? Hombre, dada la circunstancia, yo creo que no podemos reírnos, mucho de la historia, pero, saber que ese coche, estaba ocupado, por una pareja, en busca de intimidad, invita un poco a ello. Pero bien, el coche, en un momento determinado, arranca, y hace el intento de irse. Claro, no me extraña. Al pasar por ese túnel, de soldados, uno de ellos, le da el alto, pero bueno, el conductor, iba en su mundo, no lo escucha, y continúa la marcha. Pues bien, Adolfo, literalmente, lo cosen a tiros, al coche me refiero. Pero además, de tal manera, han apostado, unos en frente de otros, a la hora de abrir fuego. De hecho, las balas pasaron entre ellos, y uno de los proyectiles, atravesó el gorro, de uno de aquellos soldados. Yo creo que esos errores de bulto, demuestran, el miedo que les invadía, ante la incertidumbre, de lo que estaba ocurriendo. Dices que cosieron a balazos, el coche de la pareja, a ellos no les pasó nada. No, no, aquello fue, desde luego un milagro, porque todo podía haber terminado, en tragedia, pero nadie sufrió daños. Fueron detenidos, unos metros, más adelante, y entonces los soldados, se dieron cuenta de aquel error. Eso sí, Adolfo, entiendo que a partir de esa noche, esta parejita, comenzaría a quedar, en un hostal, que es un sitio mucho más seguro. Ya, comprendo. Las crónicas, que he estado leyendo, durante la semana, creo que hubo un, otro acontecimiento similar, relacionado con otro coche. Sí, además ocurrió, a los pocos minutos. El conductor, en este caso, era Juan José Expósito, ex sargento, de la jefatura, de la policía judicial, de Badajoz, que estaba viajando, desde Ciudad Real, hacia la propia Badajoz, porque su mujer, se había puesto de parto, de manera prematura. Y fíjate, quiso el destino, que tuviera que pasar, justo junto a la base militar, de Talavera la Real, y hombre, debido a la prisa que llevaba, y a los nervios que sentía, por el hecho de que, su mujer estaba de parto, iba a una velocidad, superior a la normal. En el momento, en el que Juan José, pasa junto a la puerta, de la base, varios soldados, saltan a la carretera, con las armas en las manos, para darle el alto. Imagínate la situación, por puro miedo, en lugar de frenar, Juan José lo que hizo, fue acelerar, para quitarse de en medio, porque pensaba, que era otro atentado, que querían matarlo. Pero al escuchar, un fuerte golpe, en la parte posterior, del vehículo, el ex sargento, no pudo hacer otra cosa, que parar el coche, un poquito más adelante, para ver que le había ocurrido. En ese momento, es cuando ve, que se trata de un tiro, que le han pegado en el maletero, y en ese instante, aparece los militares, y lo encañona. Claro, cuando descubren, quién es el fugitivo, se quedan de piedra. Como es lógico, le pidieron disculpas, por lo que había sucedido, porque también, Juan José Expósito, podía haber terminado herido, o incluso muerto. Vamos a situarnos, en el día siguiente, cuando, ya sí se sabía, grandes rasgos, lo que había sucedido, cuando se empieza a analizar, la zona de la aparición, ¿qué se encuentra allí? Es decir, ¿había rastros, de la presencia, de aquel ser? Hay que decir, que la del 13 de noviembre, fue una mañana, muy agitada, pero fíjate, cuando se hace el rastreo, a la zona, a esa zona de maleza, en la que, el humanoide, de color verde, había aparecido, nadie dio crédito, a lo que encontraron, yo diría, más bien, a lo que no encontraron, cosas ilógicas, los casquillos, de las balas, disparadas, habían desaparecido, como por arte de magia, y fíjate, que aquel soldado, había vaciado, su cargador, por completo, tampoco se hallaron, marcas de disparos, en el muro, que estaba justo enfrente, que hubiera sido, lo normal, en un caso así, pero, aquí vamos, de menos a más, porque después, se encontraron, una botella, de cristal, totalmente calcificada, como, si un calor, fuera de lo normal, casi a nivel, de un alto horno, lo hubieran vuelto, y por último, no hay que desdeñar, el descubrimiento, también insólito, en esa misma coordenada, de un agujero extraño, en el suelo, un círculo perfecto, que era bastante profundo, cuyo origen, es desconocido, pero que se había producido, como si algo, se hubiera posado, se hubiera enclavado allí, con una fuerza sobrehumana, yo te reconozco, que soy absolutamente escéptico, de estas cosas, pero claro, estamos dando nombres, apellidos, cargos, policía judicial, militares, ciudadanos normales, que están en coche, todo esto, supongo que, días después, se comprobó, hubo testimonios, vamos a conocer un poquito más, de todo este misterio, lo peor, estaba por venir, aquí ya no tiene nada que ver, el humanoide en sí, sino, los posibles efectos secundarios, de su presencia, ¿qué ocurrió? Bueno, las circunstancias, que a partir de ese momento, envolvieron, a los tres militares, que eran, fueron testigos, de esa aparición, yo creo que resultaron desconcertantes, podemos empezar, si te parece, Adolfo, por José Manuel Trejo, uno de aquellos tres militares, al día siguiente, del encuentro con el humanoide, y estando, junto a otros compañeros, en la misma base, de pronto, entra en un estado de shock, profundo, gritando que se había quedado ciego, y justo al instante, se desmaya, y cae al suelo, José, y se había quedado ciego, sin más explicación, sí, sí, de hecho, fue ingresado en el hospital, del aire de Madrid, a donde fue trasladado, víctima de una ceguera repentina, además de que sufría, fuertes dolores de cabeza, y se desmayaba, de manera constante, pero, después de pasar allí, unos días, después de que le hicieran pruebas, de todo tipo, y que fuera profundamente interrogado, su expediente, desapareció del hospital, o sea, fue como si oficialmente, nunca hubiera estado allí, pero, existió la suerte, de que el doctor que lo atendió, Rollo Villanova, conservó, en su despacho personal, una copia de aquellos documentos, esos informes, salieron a la luz, por medio de una investigación, del escritor y divulgador, Iker Jiménez, en el año 2004, cuando publica su libro, La noche del miedo, un libro, que narra con bastantes detalles, lo que ocurrió, en la base de Talavera, en esos documentos, la conclusión, del doctor Villanova, era totalmente clara, José Manuel Trejo, no estaba loco, ni tampoco mentía, era un hombre, que se había enfrentado, a una experiencia traumática, totalmente real, oye, y del militar, que vació su cargador, sobrehumanoide, que fue de él, te refieres, al soldado José Hidalgo, él sufrió, desde ese mismo día, un Parkinson repentino, que le acompañó, además, hasta la muerte, y algo, que no sé, si es peor o no, cada noche, se vio inmerso, en pesadillas terribles, que lo hacían saltar, de la cama, pues bien, todos estos, estos sucesos, inexplicables, relacionados, con la salud, de estos hombres, desde el principio, se intenta silenciar, por parte de los altos mandos, del ejército, de hecho, la explicación, no podía ser, a mi gusto, más insultante, aseguraron, que todo fue fruto, de una alucinación colectiva, incluso, se llegó a decir, que la figura verdosa, no era otra cosa, que un juego de luces, y de sombras, provocado por rachas, de viento, que impactaban, contra la maleza, de la base, aunque, quedó claro, que esa noche, fue una de las menos ventosas, del año, sinceramente, Adolfo, aquello era como decir, que los tres militares, eran idiotas, pero la cosa va más allá, a estos soldados, a estos testigos, de lo insólito, los separaron, los enviaron, a diferentes destinos, dentro de la geografía, española, o sea, bases lejanas entre sí, para que nunca se vieran, para que nunca coincidieran, además, fueron presionados, desde el principio, para que dijeran, que todo había sido, una invención, yo no sé, si esto es fruto, de la casualidad, o si, esta historia, cobró cierto aire, de leyenda negra, pero, en la documentación, que tenemos aquí, aparecen algunas muertes, digo, muertes inexplicables, relacionadas con personas, muy cercanas, a que el encuentro, con este presunto humanoide, y esto es incluso, más inexplicable, que todo lo que he contado, hasta ahora, y mira que he puesto, el listón, bastante alto, ¿no? Vamos a avanzar, solamente dos meses, desde el inicio del caso, en enero de 1977, el teniente coronel, Mariano Pérez Jaraíz, aquel, que ordenó, el tirotreo, a los vehículos de civiles, que la noche de los hechos, pasaron por la carretera, de la base militar, salió, en su F-5, hablamos de un avión de combate, y bueno, salió a volar, pero todo ello, en unas condiciones, meteorológicas, malísimas, por eso nadie sabe, por qué salió, en unas circunstancias así, el caso es que, sus últimas palabras, por radio, fueron las siguientes, voy a por el avión, no se sabe, lo que significaba aquello, al instante, comenzó a caer en picado, en las inmediaciones, de un pueblecito extremeño, llamado, Salvaleón, después de ese impacto, que dejó un cráter, de 8 metros de diámetro, su cuerpo se desintegra, solamente aparecieron, algunos trozos de carne, carbonizada, y un pedazo, de una de sus botas, incluso, el hecho de no hallarse, suficiente materia orgánica, provocó que el médico, se negara a firmar, un acta de defunción, porque le era imposible, constatar la muerte de alguien, que técnicamente, no estaba allí, ¿hay más protagonistas, que se enfrentaron, a muertes extrañas? hay otro caso, significativo, aunque ocurrió, algunos años después, hablamos del año, 1998, me imagino que recuerdas, al cabo Pavón, aquel que dio, esa alarma inicial, cuando empezaron a fallar, las conexiones, en la base militar, pues bien, un día, iba en su coche, por una carretera amplia, una carretera, bastante recta, con bastante visibilidad, y sin que se sepa por qué, su coche, se sale y se estrella, fue todo incluso tan extraño, que muchos sospecharon, que fue sacado, de la carretera voluntad, por otro vehículo, con intenciones asesinas, son muchas casualidades, en fin, en todo caso, me decías antes, que la documentación médica, que había en el hospital, del aire de Madrid, desapareció, pero me imagino, que en una base militar, en la propia base, existirán también archivos, en los que se constatan, los hechos que ocurrieron, ese día, allí en talavera, ¿no? Por supuesto, hubo un expediente, en el que se plasmaron, los detalles del suceso, pero es que también desapareció, o sea, de hecho, es la única desaparición, producida dentro, de lo que, de lo que ha sido, la desclasificación, del ejército del aire, es como, si aquellos altos mandos, hubieran pretendido, enterrar la historia, para que nunca se conozca, realmente, lo que ocurrió, aquella noche, de 1976, y todo lo que pasó después, claro. Tú, cuando hablas de la desaparición, de este documento, respecto de los documentos, que se desclasificaron, OVNI, aquí en España, eso fue en el año 92, ¿no? Esa desclasificación. Efectivamente, en ese año, en el 92, el Ministerio de Defensa Español, puso en marcha, el proceso de desclasificación, de expedientes OVNIs, de la FAE, de la Fuerza Aérea Española, a través del mando operativo aéreo, del MOA. Esto, digamos que pretendía ser, un ejercicio de transparencia, de cara a la ciudadanía, principalmente, hacia las personas interesadas, en los acontecimientos ufológicos, que habían ocurrido, en territorio español. Pues bien, este proceso, fue controlado, por el teniente, coronel Ángel Bastida, ya fallecido. Ahora bien, muchos investigadores, coinciden, en que fue, un verdadero fiasco, una manera, de disminuir, un poquito, la presión, que el ejército, recibía, por parte de los ufólogos, de los investigadores, de este tipo de materias, pero que en verdad, la mayor parte, de los documentos desclasificados, estaban mutilados, estaban censurados, o sea, que esta desclasificación, pudo haber sido, más bien, una manipulación, hacia el ciudadano de a pie. Pero lo importante, de cara a lo que esta noche, nos ocupa Adolfo, es que, el documento oficial, de lo sucedido, en la base militar, de Talavera, en el 76, no estaba, entre el resto de informes, fue el gran desaparecido, de la desclasificación española, a saber por qué. Esta noche, hemos conocido, los sucesos extraños, que se produjeron, aquel 12 de noviembre, del año 76, en la base militar, de Talavera la Real, en Badajoz. Un encuentro, de tres militares, con un presunto humanoide, y sus extrañas consecuencias. Pero, este asunto, de los humanoides, es tan complejo, que la mejor manera, de saber algo más, es preguntándoselo, a uno de los más destacados, ufólogos, de nuestro país. Un estudioso, del fenómeno OVNI. Se trata del investigador, y escritor, Josep Guijarro, autor, entre otras, de la obra, Coincidencias Imposibles, de libros Cúpula, un sello de la editorial, Planeta. Josep Guijarro, buenas noches, y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, bien hallado. Supongo que este suceso, de Talavera la Real, le suena, ¿no? Me suena, y mucho, porque es uno de los casos, podríamos decir, emblemáticos, o paradigmáticos, dentro de la ufología, y más concretamente, de la relación, del fenómeno OVNI, con eso más ignoto, que son los humanoides, ¿no? Habida cuenta de que, como ya, supongo, habréis narrado, unos militares, dispararon sus, sus fusiles, ametralladores, contra uno de esos humanoides. En el caso de la base militar, de Talavera la Real, vemos que los militares, que tuvieron contacto, con este presunto humanoide, sufrieron después, enfermedades repentinas. ¿Por qué ocurre esto? Hablaba, José Manuel, de la posibilidad, de la existencia, de algún tipo de radiación, o algo parecido. Bueno, en realidad, son muchos, los casos, que acreditan, después, efectos físicos, sobre las personas, o sobre los objetos, o incluso, sobre el lugar, donde ha sido posado, ese objeto, no identificado, y han sido objeto, de debate, y de análisis, tanto las huellas, como las heridas físicas, sobre los organismos, sin ir más lejos, en Girona, en concreto, en una población, muy bonita, que es la Escala, dos policías, tuvieron también, un encuentro, muy similar, con un humanoide, y precisamente, uno de ellos, el que más se acercó, que, bueno, pues, tenía una enfermedad, resulta que, la curó, espontáneamente, y sin embargo, el que estaba más lejos, del área, de esa supuesta radiación, resultó, después, con heridas, ¿no? con problemas, entonces, no está claro, si se trata, de un campo de radiación, pero lo que es indiscutible, es que, el paso de esos objetos, o la cercanía, a esos objetos, puede traer consigo, o algunos efectos físicos, sobre las personas. Josep, una pregunta, supongo que la aparición, de un humanoide, frente a humanos, pretenden, tienen como finalidad, un contacto, porque al ver la reacción, de miedo, de pánico, de los humanos, inmediatamente se esfuma, y se va a decir, como que no se cumpliera, con el objetivo de contacto, ¿no? Es que, tampoco está claro, que realmente, querríamos, que quieran, establecer un contacto, una comunicación, de hecho, muchos de estos encuentros, parecen, están relacionados, con lo que podríamos decir, misiones de exploración, habida cuenta, de que se les ve haciendo, algo, sobre, sobre, el terreno, o sobre, las cercanías, donde está posado, el objeto, y es el observador, ajeno, a la labor, que están desempeñando, esos, visitantes, el que, se ve sorprendido, y a la vez, al ser detectado, muchas veces, son ellos quienes, rehusan ese contacto, con lo cual, yo no diría, que, el fenómeno OVNI, tiene por objeto, establecer un, un contacto abierto, con, con las gentes, que, han elegido, entre comillas, para ese contacto, sino más bien, todo lo contrario, y esto, es algo, que nos desconcierta, a los investigadores, porque, no tiene ningún sentido, es lo que llamamos, el teatro, del fenómeno OVNI, parecen jugar, al gato, y al ratón, una vez, les tienes delante, resulta que salen huyendo, hay casos, por ejemplo, en Extremadura, en las que, han habido persecuciones, incluso, a vehículos, en carreteras, solitarias, en carreteras, secundarias, y cuando, por fin, parece que, el encuentro, ya es imposible, el objeto, desaparece a gran velocidad, o, la apariencia, de estos seres, también, delata, que no es, una única, morfología, la que nos, estaría visitando, o que, y tal vez, me inclino yo más, en esa, en esa dirección, es el testigo, el que interpreta, en base a algo, que no está en su código, no está en su cerebro, no está en su memoria, y la memoria, sabemos, por estudios, por ejemplo, de la neuropsiquiatra, Elizabeth Loftus, que tiene un efecto, recreativo, y por lo tanto, intentamos, establecer, pues, una morfología, que nos, entra dentro de nuestro código, de creencias, interpretamos, de alguna manera, esa realidad extraña, esa realidad ajena, que estamos protagonizando. Usted publicó, hace años, un libro titulado, Infiltrados, donde plantea, la posibilidad, de que esos seres, de otros mundos, estén aquí, entre nosotros, disimulados, camuflados, con apariencia, completamente humana, estaríamos hablando, del humanoide, de seres de otros planetas, que alguien ha podido identificar, y decir, ¿cómo se puede llegar, a esta conclusión? En ese, en ese libro, que vio la luz, pues ya en el lejano, 1991, efectivamente, abordaba el asunto, de los infiltrados, es decir, que esos, presuntos extraterrestres, estuvieran ya, caminando entre nosotros, precisamente, hoy mismo, estaba leyendo, una, una noticia, de la agencia, oficial china, en la que anunciaba, que el presidente Barack Obama, de Estados Unidos, iba, a hacer, alguna aportación, en ese sentido, y en la línea, de las declaraciones, de un ex ministro chino, que aseguraba, que los extraterrestres, que él disponía, de evidencias, de que los extraterrestres, estaban ya, caminando entre nosotros, yo no soy, tan optimista, aunque, quiero suponer, que después de, décadas de contacto, con los seres humanos, pues, exista esa posibilidad, a lo mejor, no tal, y como la imagina el cine, ni la ciencia ficción, pero desde luego, hay cientos, si no miles de personas, que aseguran estar, en contacto, vía telepática, vía, casi paranormal, o ignota, con, con estas inteligencias, y que pueden acreditar, contactos previa cita, que pueden acreditar, contactos, realmente sobrenaturales, con, con entidades, no sabemos muy bien, si extraterrestres, o no humanas, en definitiva, que estarían, cercanos a nosotros. Señor Guijarro, está usted hablando, con alguien, no es céptico, no creo para nada, en esto que estamos hablando, para nada, querría preguntarle, ¿qué interés puede haber, en tapar esta información? ¿A qué puede interesar, tapar esta información? ¿Cómo es posible, entender que en una sociedad, de la información, donde casi cualquier, pequeño suceso, que ocurra a nuestro alrededor, inmediatamente, a través de internet, de las redes, salta, y se convierte, en un hecho, prácticamente planetario, ¿no tiene usted la impresión, de que si todos estos, cientos, miles de casos, de encuentros, de contactos, hubieran sido así, no tendríamos ya, verificación, del hecho, de que existen, vidas inteligentes, en otros planetas? A ver, el problema, del fenómeno OVNI, es que es, tremendamente heterogéneo, encuadrar, todo dentro, de la hipótesis, extraterrestre, es, si me lo permite, es casi puerible, hay objetos, que pueden ser, no identificables, hay objetos, que son no identificados, y por lo tanto, pueden permanecer así, durante años, también, digamos, la sensación, de que hay visitas, de otros seres, de otros planetas, sino como entender, la vasta fenomenología, recogida por los ufólogos, en los últimos 60 años, que acreditan, millones de avistamientos, en todo el mundo, en todo el mundo, y, si vamos a ser, rigurosos, aunque admitamos, solamente un 1%, fíjate, de esos casos, estaríamos, ante, una avalancha, ingente de informes, que serían, difíciles de catalogar, difíciles, porque vamos a encontrar, ovnis, de forma triangular, otros que parecen, avanescentes, unos que hacen, maniobras extrañas, otros que parecen ser, de chapa y perno, y otros que, parecen incluso, inteligencias vivas, es decir, seguramente, esto que llamamos ovni, son muchos fenómenos, dentro de un fenómeno, y algunos entrarían, dentro de la esfera, de lo psíquico, otros seguramente, dentro de la esfera, de lo espiritual, y claro, en tratar de, de abordar esto, en cinco minutos, es algo muy complejo, porque, tendríamos que ir segmentando, trocitos del fenómeno ovni, para saber, cuáles de esos aspectos, redundan efectivamente, dentro de la, seguridad nacional, de los espacios aéreos, de los distintos países, y son objeto, de investigación oficial, para mí, esos son los interesantes, porque en efecto, parecen, revelar, que hay una inteligencia exterior, sino, ¿cómo explica usted, que nuestro ejército, disponga de una, directiva, la IG45, que es una instrucción general, donde se dicta, un protocolo, de actuación, frente a un contacto, extraterrestre, si algo se cataloga, es porque existe, esa eventualidad, y en consecuencia, es evidente, que, hay que tener, los deberes hechos, lo mismo ocurre, con el anuncio, que hace, algunos años, llevó a cabo, la organización, de las Naciones Unidas, de crear una oficina, de relaciones del espacio, porque alguien, va a tener que ser, el que establezca, contacto, en nombre de la humanidad, con, esa eventual, raza, o razas, de seres, que puedan visitarnos, y así, podríamos hacer un sume, y sigue, de pequeños anuncios, que ponen evidencia, que efectivamente, tenemos, noticia, de que hay algo más, pero sin embargo, no tenemos, la prueba fehaciente, la prueba, digamos, determinante, de que, ese fenómeno, tiene esa etiología, que tiene ese origen, digamos, alienígena, y, por tanto, nos toca, pues, indiscutiblemente, seguir estudiando, seguir investigando, y seguir haciendo conjeturas. ¿Hay una incompatibilidad, en su opinión, entre la posible existencia, de estas inteligencias, y la existencia de Dios? No veo por qué, hay un, hay un trabajo muy interesante, y es un trabajo de ciencia ficción, que la buena ciencia ficción, siempre digo, se bebe de las fuentes, de las fuentes de la ciencia, y por lo tanto, tarde o temprano, vamos a ir a parar, a ese tipo de elementos, que plantea, se llama, el código de Dios, es un libro de ciencia ficción, que plantea, que una nave extraterrestre, aterriza en Ontario, en Canadá, y vive por el primer arqueólogo, que está en el museo, y son una serie de discusiones importantes, entre esa presunta inteligencia, y este científico, y se aborda el tema de Dios, y fíjese usted, que, en teoría, no tiene por qué, por qué ser, algo que choque, es más, el propio, el Papa, el Papa anterior, que fue Juan Pablo II, ya hizo alguna, algún gesto, en ese sentido, en alguna, de sus homilías, diciendo que, la existencia de los extraterrestres, no ponía en cuestión, ni la existencia de Dios, ni siquiera, la misión de Cristo, en la tierra, ¿no? Bueno, no son, no son cosas, que específicamente, podamos nosotros abordar, desde el, desde un prisma más científico, o más cientifista, pero desde luego, yo no veo, por qué tienen que ser incompatibles, creencia en una cosa y la otra, porque al fin y al cabo, si realmente existe un Dios, habrá creado la vida, en todo el universo, exclusivamente en la tierra. Y una pregunta, la pregunta no me parece impertinente, naturalmente, no respondérmela, tampoco me parecería, impertinente, usted cree, en la existencia, de extraterrestres, usted cree en Dios, sí, sí, creo en Dios, Josep, gracias por atenderme, buenas noches. Muy buenas noches. Muy amable, gracias. José Manuel Frías, la semana que viene, más, te espero por aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias.